... Alumnos del St. Catherine School de la Capital Federal ofrecieron en el Club Atlético Belgrano su fiesta deportiva anual. En la demostración gimnástica que incluye trabajos realizados en los cursos resaltó un fresco ritmo de armonía a través de la plasticidad de una juventud alegre y disciplinada. Suscríbete al canal